Oh, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas Cada año Dios nos da la oportunidad de ser mejores hijos Y también cada uno de nosotros tenemos esa gran oportunidad de brindarle un gran amor a nuestro Padre Dios Todopoderoso, nuestro Creador y Salvador Es por eso que el Centro de Estimulación Temprana Pequeños Genios nos dirigimos a cada uno de ustedes para desearles una feliz Navidad Y que el niño Dios reine en su hogar y more por siempre Así también le damos a ustedes que sea un bonito año nuevo y que todos sus deseos y que todos sus anhelos se cumplan en este año nuevo Feliz Navidad para cada uno de ustedes, les desea Centro de Estimulación Temprana Pequeños Genios Feliz Navidad Feliz Navidad